Muy buenas mi guerrero y mi guerrera, soy Guerrero81 y hoy estamos aquí en la tiendecita os vamos a presentar una cosita que nos ha llegado nueva la Nintendo Mini, la Nintendo Mini como podéis ver trae 620 juegos, está muy bien y bueno, te cabe en una mano, a ver que tal vamos a hacer un unboxing de esta Nintendo Mini con la herramienta de Guerrero81, vamos allá Unboxing a ver que tal si no me cuesta mucho trabajo, abrirlo que recuerdo de tener esta Nintendo en la mano vamos a ver como se abre esto por aquí arriba, por aquí abajo, por aquí atrás oh, fijaros bien chicos chicas esos dos mandos de Nintendo, que grandes recuerdos vamos a ver que es lo que trae pues mira, el mando está muy bien recreado con su clavijita y todo está muy muy bien vale y no uno trae dos manditos dos manditos vale, para que juegues con tu amigo, amiga, hermano, primo con el que te dé la gana luego nos trae el cable de corriente es como el de un móvil no podéis ver la clavijita ves, como el de un móvil que más nos trae nos trae los cables para la tele para enchufarlo en la tele vale fijaros bien cablecitos y nos trae este pedazo de Nintendo es una recreación obviamente está muy guapa con sus botoncitos y todo de encendido y apagado muy guapa chulísima vale aquí va el cable de alimentación y este es el que va a la tele se enchufa aquí lo enchufa a la tele y a jugar vamos a abrir un mandito de estos vamos a ver abrimos un mandito la verdad es que se ve muy guapo se ve muy guapo muy chulo vamos a enchufar un mandito a ver que tal se vería vale el cable es bastante largo yo creo que aproximadamente un metro veinte centímetros más o menos vale y ahora enchufaremos enchufaremos aquí el cablecito el mando que tiempo encaja muy bien a la perfección vale así sería la Nintendo la colocaríamos aquí y el mando se siente muy bien me recuerda cuando yo era niño ser y estar vale nos echaremos unas partiditas aquí a la Nintendo que trae seiscientos veinte juegos vale seiscientos veinte juegos clásicos de la Nintendo y chicos esto lo podéis encontrar aquí en la tienda Guerrero 81 vale por tan solo cuarenta euritos cuarenta euritos vale vamos a quitarle el mando cuarenta euritos fijaos que maravilla está perfecta a mi me encanta me imagino que esto será un pilotito rojo aquí que cuando esté jugando pues se encenderá a mi me encanta me encanta es chiquitita es cómoda lo podéis llevar a cualquier lado si os vais de viaje de vacaciones lo que ustedes queráis vale os la podéis llevar fijaos super bien la NES la NES la Nintendo de toda la vida y ahora vamos a ver con los dos mandos puestos vamos a poner los dos mandos más ilusión vale abrimos ahora el otro mando yo siempre tengo problemas para abrir las cosas no sé por qué me cuesta mucho trabajo ahí ahí abierto abierto vamos a ponerle el otro mando también más o menos a la misma distancia si se escucha voces de fondo porque estamos con la puerta abierta y ya tenemos aquí los dos manditos chicos pam 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 a jugar y os muestro este sería el cable que va a la tele no tiene ninguna ciencia vale cable también largo bastante largo vale el negrito este va aquí atrás va aquí atrás y ya está y este el rojo y el blanco creo que es o el amarillo el rojo y el amarillo creo que es lo enchufa a la tele y listo busca en el canal y a jugar vale ¿qué más? pues por ejemplo este que va a la fuente de alimentación o sea a un enchufe normal y corriente lo enchufas atrás es como el cable de un móvil es exactamente lo mismo vale lo enchufamos a ver así vamos a ver si lo consigo poner hoy ahí ya está ya estaría a ver bueno pues lo he dicho este va al enchufe y este otro a la tele y ya le pone la consola al niño ahora en verano y ya no te molesta más y a jugar que seguramente juegue más el padre que el niño pues nada chicos espero que os haya gustado chicos y chicas mis guerreros mis guerreras aquí la tienda guerrero 81 esta super pedazo de consola muy pero que muy guapa vale y nada ya os mostraré también un poquito de cómo se ven los juegos y qué jugabilidad tiene la verdad que esto se ve muy bien se juega muy bien muy intuitivo simplemente es eso colocas pum pones el canal de la tele y a jugar no hay más así de sencillo pero esta toca la tienda es